Que venga a la pista, que venga, y que pase Jane, 3, 2, 1, tiempo. Ya me he dado cuenta ya, que sin pertinencia, que al final de su edad, él no tiene descendencia, en serio, mi hermano, tiene en mi misma altura, pero no la misma inteligencia. Dime mi edad, ni siquiera sabes tú nada, a ti te trato con piedad, esta hielo te lo juro que es más que sinceridad, mejor portarte serio hermano, sea habitual. Ya se ve mal, para ti abo mal, si ganaste es en primera nota, podrás recordar, el octavo de una laguna, te pude ganar, así que bueno, la historia se repite igual. Y su plan no tenía laguna mental, entonces qué es lo que voy a hacer hermano, no te voy a condicionar, tu recuerdas los recuerdos, yo te pienso de ahorrar, porque tu eres una porro zorra que no va a pasar. Muy bien, que gran rapero, yo recuerdo los recuerdos Tú recuerdas victorias que ya no sucedieron Yo supero ahora a este perro que rapeas Te enseño, hermano, algo bueno espero Algo bueno espero, escucha y te desesperas Por eso tranquilo, hermano, vas a sufrir de papera Por eso yo te lo digo, en época noventera No te enteras de este ritmo sitio, hermano, son la fiera Sabes lo que pasa aquí, mejor gané gente Tú serás bueno en los noventa, yo en los dos mil veinti Tú sabes que ese es mi hobby, peor que el ébola paga bolas por COVID Por eso es que te lo digo, que pareces hasta chino Y como que yo soy el ébola, dos mil veinte, tú eres el COVID Muy bien, al final te adelanto Creían que era muy malo, pero no era para tanto Al verme rapear, pero luego se alegraron Porque aquí vine a ganar Porque aquí vine a ganar Tiempo, 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 tiempo Pura sangre A la puerta de 3, 2, 1 Hasta aquí, 3 Díselo Una boya para Roo